Hola, bienvenidos a más un video de Forex Pro, en este video nosotros vamos a hablar de la estafa que es Playnow, que es una estafa que ha sido creado por un scammer en Brasil y entonces la mentira aquí es que lo dicen que es una empresa de Portugal, pero eso es mentira y para también justificar el dinero que dicen que lo van a pagar, lo dicen que tiene más de 90.000 inversores en todo el mundo y que también lo van a pagar entre 3 a 5% al día de sus inversiones y entonces lo dicen que lo dinero viene de lo trading en el mercado deportivo, pero eso no hay ninguna prueba y entonces como lo puedes ver aquí se lo dicen que son una empresa portuguesa y que lo invierten en dinero en Betfair, Betc5, Baywin o en otros sitios de apostas online, lo puedes ver que no es permitido invertir en apostas online en varios sitios desde Betc5, Betfair o entonces Bwin, estos sitios de internet no tienen licencia en Portugal y entonces no lo pueden ser usados por personas que vivan en Portugal o tienen un enderezo en Portugal y entonces lo puedes ver que esto es más una estafa que ha sido creado por un scammer de Brasil que no entienden nada de si lo están regulados o no en Portugal y entonces ha dicho varias mentiras para que las personas inviertan mucho dinero en esta estafa y como lo puedes ver también aquí todos los paquetes están en Gias que es la moneda de Brasil y esto lo dicen que va a pagar entre 3 a 5% al día y solo lo que muda aquí en cada paquete es los bonos o la compensación de reclutar nuevas víctimas para esta estafa Ponzi entonces se lo vas en este paquete lo vas a ganar 5% en este paquete 10% en este paquete 15% como lo puedes saber también aquí estos son testemunios falsos no es verdadero son las imágenes son de personas que hacen vídeos en los sitios de internet de fiverr.com y entonces aquí como lo puedes ver aquí esto no es el presidente esto es un actor de fiverr.com como lo puedes ver aquí lo puedes tener un vídeo por solo 5 dólares con la misma persona eso entonces no es lo presidente u otra cosa también aquí lo dicen que tienen 91 mil inversores pero eso es mentira estos números son mentiras son manipulados y no hay más informaciones lo dicen que lo existe a más de 9 meses pero eso es mentira si lo formas aquí a su canal de youtube lo puedes saber que lo vídeo más antiguo tiene solo dos semanas y ha sido enviado en los días 16 de septiembre que ha sido cuando comenzaron la estafa Ponzi y entonces aquí también tenemos los vídeos en que lo dicen que este es lo presidente pero eso es mentira esto es un actor pago de los sitios de fiverr.com entonces como lo puedes ver aquí es la misma persona y entonces luego prueba que ha sido pago es un actor pago si lo formamos más a la frente lo vamos a ver otros otros actores pagos entonces este es un actor de rusia como lo puedes ver ahí es un actor pago y también otro acto pago entonces aquí lo puedes ver donde se pago y entonces vamos a pasar más a la frente esto es otro actor pago de Italia no es este pero es este como lo puedes ver ahí es la misma persona con la misma camiseta y esto también es otro acto pago y esto también es otro acto pago y también otro acto pago y también otro acto pago entonces aquí lo puedes ver donde han comprado su tema ha sido comprado en este sitio de internet que vende temas premium y entonces lo puedes ver que es lo mismo aquí en su información es de lo dominio cashplaynow.com lo puedes ver ahí que son falsas las informaciones no hay jersey suero y también este enderezo es un enderezo de lo shopping vasco da gama en que lo puedes ver aquí es la misma morada y lo mismo código postal lo mismo enderezo solo no no han colocado lo número 40 para que no lo saibas que ha sido copiado de internet y también este número no existe se lo llamarás lo vas a ver que no existe y está aquí entonces es también un email que ha sido creado de propósito para esta estafa ponte entonces también se lo forza aquí en su página de facebook lo vas a ver que su primera publicación es del día 14 de septiembre y entonces esto no es una empresa portuguesa y también no existe a más de 9 meses esto es una estafa ponzi es un IAP que te promete que vas a ganar entre 3 a 5% al día y entonces para pagar tienes que usar un medio de pagamiento de Brasil por eso esto es una estafa ponzi de Brasil un IAP de Brasil y entonces esta estafa tiene muchas semelanzas con la estafa TalkLife que habíamos hablado en algunos meses atrás en que lo decía que también lo estaba en Portugal pero era una estafa de Brasil y entonces también aquí en los sitios de Alexa lo puedes saber que esto es un sitio de internet que no hay a 9 meses o 4 meses ha sido creada pocos días atrás y entonces no tiene ranking de Alexa y también no tiene más informaciones y entonces ficamos por aquí en nuestro video no te esqueces de suscribir de nuestro canal de YouTube y también de dar un gusto en nuestra página de Facebook y seguir nuestro sitio de internet forexbro.pt y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!